No te quedes en la banca. La nueva temporada de los Naranjeros está cerca y este 15 de junio vence el plazo para conservar tu mismo asiento. Ya puedes apartar tu abonado naranjero con sólo el 20% de anticipo en las taquillas del estadio Héctor Espino. Esta nueva temporada, todos somos Naranjeros Unidos.